Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, todos quieren opinar, pero antes recuerden la nueva sucursal en Gurabito de Marcos Cambio. Marcos Cambio cambiándolo todo, 52 años ya. Marcos Cambio, el que más sabe de moneda extranjera, Marcos Cambio, en la avenida Invert en Gurabito, al lado del puente está la nueva sucursal de Marcos Cambio. Que me aclaren esa vaina del Ministerio de Obras. Estamos hartos de esa vaina del INE, que resuelve el problema. Tire para adelante. No, no, tire para adelante y digan las cosas como son. Gente de valor queremos. Saludos buenas. Hola. Dos cosas. Para que me dejen hablar, para que ustedes entiendan algo. Lo de la carrera va a durar cinco años, para que terminen ese pedacito de ahí del puente de la 30 de marzo. Hay que preguntar a Alexis Sosa. El 30 de marzo. Oye, amigo. Amigo, nos dieron la información que supuestamente el 30, pero déjeme mejor. De este año, 30 de marzo. ¿Usted está relajando y que en este año iba a terminar eso? El pedacito, es decir, que hay ahí en las carreras. El derrumbe. Ah, que el presidente viene para acá, ¿verdad? Otra cosa. Yo no sabía que la carretera sin acumulación, no, era muy importante que la autopista Duarte. ¿La terminaron de nave? Porque esa la terminaron. ¿No se la terminaron? No faltan algunos tramos. Eso es señalización de la mano. Esa la terminaron en menos de tres mesas, faltaba de lado y lado. Ah, pero no es lo mismo. Y señalizar con pintura mala, así, de esa blanca de tráfico. Sí, pero no es lo mismo, hermano, no es lo mismo. Sí, pero déjese de eso. La autopista Duarte lleva un trabajo de relleno. Yo no comulgo. Toma tiempo. Coño, metan más camiones. Ahí el cuarto pesa vaina. Ahí no le está sobrando el cuarto. Y al Ministerio de Obras Públicas, supuestamente, no había invertido ni el 50% de su presupuesto. Pero así ni el diablo. Claro que no lo va a invertir el 50%. ¿Cómo lo va a invertir? ¿Qué van a hacer, Omiya? Hello. ¿Cómo se va a ir? Sí. ¿Se va a ir, si me escucha? Clarito. Si tú quieres. ¿Cómo que José dice que el PLM se va el 24? Le dolió. Pero ustedes arrancaron de cero. Ustedes no arrancaron en el primer lugar. ¿Qué lógica? ¿Tú oyes? ¿Con qué material? ¿Con qué madera? ¿Dónde? ¿Cómo van a recoger los barrios? Para que se termine de comer. ¿Con qué lógica? Yo no estoy mejor. O sea, y cuando se trabaja. Siempre aquí en la ciudad está muerta de baratas porque están trabajando con todos lados. Sí, es verdad. Hay que esperar y aguantar para que las ciudades de esta coña. No me diga. Van 13 muertos ya, hermano. Sí, y contando. Hola. Te tengo el por qué se van en el 24. Buenas tardes, Santiago César, desde Miami, Florida. Ah, pero qué imperativo para mí está tan duro. Dale. Con todas las informaciones, esta tarde que vamos al aeropuerto a recibir a Yanilda. Y va para los opinadores. Óyeme, David. Ey. David y José, yo quiero que ustedes me ayuden por aquí, por los opinadores, a ver cómo se llama esta cosa. Si es división, si estamos unidos o no. Si el partido oficialmente encabezado por Edward Cruz, Kelvin Acosta, Francis Martínez, y la dirección elegida por nosotros, y de los 69 delegados, 55 apoyamos la dirección. ¿Por qué hacen una carta bonita, bien escrita, y dándole la bienvenida a Yanilda? ¿Por qué la exsecretaria general Soledad Cruz hace entonces otro llamado por WhatsApp y cosas, hasta con falta de ortográfica, invitando por su lado? ¿Estamos unidos o estamos divididos? Eso es reforzando lo que usted quiere hacer. Eso es un reforzamiento, hermano. Reforzamiento de trabajo. Ustedes estaban lentos, seguros, flojos, allá. ¡Hola! ¡Habla! ¡Halo! ¡Hola! Buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Santo Domingo. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Tira para adelante. No temas, la antigua, por favor, si tan amable, óyeme. Oyendo a Cándido, el sociólogo del PRM, dije que no hay corrupción. Mira, oye, Neney, Inespre, Fulcal, Onilla, oye, de un 2%, ¿eh? ¿De corrupción? Sí, dice el Moreno eso. Te faltó Impostón también. Te faltó pasaportes. La amiga de José de Portuaria, de Puerto Plata. Que llenaban los formularios en una vainita de factura de esas. De mano. Muchacho, pero óyeme, es para afuera que van. Gracias, hermano. Llama siempre, llama a sí mismo. ¡Habla! Les voy a decir lo que dijo la FAO. ¡Habla! Adelante. David. Te oigo. Oye, yo espero, yo espero que a Puerto Plata, el otro año, le den una franquicia de béisbol, porque para mí se han cogido 150 millones para arreglar el estadio. ¿Cómo se llama ese? Es el estadio de los delfines del Atlántico. Exacto. Es el estadio que se les preparó a los delfines del Atlántico, que no se les dio la franquicia en aquel tiempo. Yo espero que no lo cojan para jugar su gol, ni aceite o negrito. Ellos no tienen equipo, 150 millones de pesos para reparar. Hermano, ¿demolieron el estadio, fue? Ya, pero lo están demoliendo, sí. Puerto Plata se lo merece. Hermano, ¿demolieron? No puede ser todo en la capital, Santiago. ¿Demolieron el estadio, sí o no? Sí, sí, están en construcción. ¿Es de cero que están iniciando? ¿Es de cero? A ver, de cero no sé, pero lo están en conducción. Ellos tienen derecho, dejen su mezquindad. No solo es Santiago y la capital. Pero 150 millones un estadio. Poco. Sí, sí, sí. Oye, 500 millones se gastó en el séptimo cielo del Juan Marichal. Cuando se quemó, ¿recuerdan cuánto fueron? Como 500 millones. ¿Quién fue el que lo reparo? Víctor Díaz Rúa. ¿Quién fue el que lo reparo? Víctor Díaz Rúa. Ok, cambio y fuera. Recuerdo que no ahora. Ven acá, hermano. Dí que Víctor Díaz Rúa. ¿Cuánto fue que gastó aquí? Un hombre que está precioso. ¡Hola! ¡Habla! Te escuchamos. Nosotros, los santiagueros, no podemos desesperarnos porque estamos impuestos a esperar. Porque el hospital que era tan necesario duró más de 10 años. ¡Ay, mi madre! A mí no me han... Pero ellos me dijeron que lo iban a terminar. Hicieron campaña de que lo iban a terminar. Van tres años casi ya y no pueden. Otra cosa. Otra cosa. Eso que te va a caer en una cara. El problema de la veiga, del edificio que se cayó. Oigan, ve ya. El que menos tiene que ver el ayuntamiento es el que más ha aumentado. El que menos tiene que ver... Él le queda... Óyeme. La supervisoría... Ellos son los que dan los permisos. Oye, el uso de suelo ahí lo otorgan ellos. No, no, no. Sí. Yo le puedo llevar una licencia de construcciones terminadas. Que tengo varias. Usted tiene que ir a la seta y la valleta y meterse en Guacalito y comprar 50 sellos uno arriba de otro. Ahí tiene que ver... Sí, viejito. Arranca una construcción. Viejito. Arranca una construcción solo. Bueno, tú arranca a construir. Él arranca, sí. Es parte. ¿Eh? Es parte. Es parte. No, no, no. Claro que es parte porque son tres o cuatro organismos. Cuatro son medio ambiente. No, no, no. Tres. Sin el permiso del ayuntamiento local no puede construir. ¿Sí o no? No va. Pero efectivamente, pero es parte. Pero yo estoy diciendo que... ¿Y quién ha dicho que no? Pero es parte. Sin el permiso del medio ambiente, óyeme, no se construye. Sin el permiso de obra pública no se construye. Sin el permiso del ayuntamiento no se construye. No se construye. Efectivamente. Pero yo te voy a decir una cosa. El primero que tiene que comenzar a trabajar es que la hace el suelo. Sabe de suelo. Claro. Porque bien es así. Pero que... Oye, viejito, viejito, tú sabes de eso. Yo te voy a decir una cosa. Para usted remover la tierra... Medio ambiente. No, no. Tiene que tener primero el permiso de uso de suelo del ayuntamiento. Si no, el ministerio de medio ambiente no te otorga el permiso para mover la tierra. Ya lo sabe. Porque tú no tienes permiso a sacar eso de ahí. Sin el permiso del ayuntamiento tú no puedes. Y luego entonces construir la obra tiene que ir con los dos permisos al ministerio de obras públicas para que te otorguen la autorización de obra. Es que no hablo loco. ¡Hola! No planos listos, una mesura y una baile. Sí, señor. A la gente de pasaporte que dejen su bendito desorden y que si ellos no tienen condiciones para manejar una institución de manera adecuada, que se la entreguen a otra gente. Ya se la entregaron a la esposa de Alfredo Pacheco. Tranquilo. Esa sí sabe. Que eso arranca de nuevo en cualquier momento. Ajá. De aquí a tres o cuatro meses arranca. Ay, pero ¿y para qué viajes van? En cualquier momento arranca. Pero ya se van. Que dejen el tollo ese ahí. Lo han dañado todo. Porque van a dar la libreta con un sellito y una cinta adhesiva que le van a poner por encima. Y dice el vergante. Un año va a durar eso. El vergante cónsul dominicano Eligio Jaques en Nueva York, que no van a cobrar un centavo por el sellito. Que no van a cobrar. Dicen que en Nueva York no se va a cobrar para poner el sello. Ah. Y te lo van a aceptar en los otros países sin problema. Claro que no. Claro que no. Hola. Habla. Macha puza. Yo tenía hoy cita y dejé esa vaina botado. ¿Cómo? Este gobierno, el pueblo lo subió para sacar PLD. Ajá. Óyeme bien. Un presupuesto grandísimo. Un PLD corrupto, diga macho. Si estamos hablando de una alianza. Tú ganaste con el pueblo solo que te subió. Con la mitad que lo haga bien. El pueblo va a volver a botar por ti. Mentira tuyo. Mentira tuyo. ¿Qué? Ok. ¿Qué ganó solo de qué? Muchísimos partidos se unieron. ¿Quién lo subió? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo subió? La marcha civil, marcha verde y la marcha negra de la plaza de la bandera. Ni que Leónel es un general sin tropa. General sin tropa. Un general sin tropa. No, muchachos. General sin tropa. Un general sin tropa. No le digan cadáver político a Leónel. Leónel es peligroso. Ay, jamás. ¿Y quién le va a decir una cosa así a él? Habla. Oh, sería redundar. Claro. Diga. Saludo. Cierta precisión a mis camaradas. La alianza de Leónel y Luis fue a nivel municipal y congresional, no presidencial. Si ustedes suman lo que sacó el PLD con lo que sacó la fuerza del pueblo, ni aún así ganaban. Tercera observación, que la reparación del séptimo cielo del estadio Quiqueya, 500 millones. Casi 500 millones se llevó. Pero claro, eso es lo que se llevó. Se llevaron entre las uñas, Díaz Rúa y su gente. Varse ladronazos. Doctor. Doctor, no se sofoque. Doctor. Doctor, y lo que sucedió en los parqueos de la UAS, con Leónel Fernández también. Es que ellos construían buenos, doctor. Y el Darío Contrero, mi hospital, donde yo hice la especialidad. Y el Cabral Ibaez. ¿Cuánto se va a llevar? En Santiago. También. Y lo triste, que si hubieran robado y hubiesen reconstruido el Darío Contrero bien. Bueno, es lo habitual, que estos malditos políticos roben. Pero que roben y cuando la primera vez que llueva, cae más agua adentro que fuera. Doctor. Da vergüenza. Doctor, entonces, ¿cuántos kilómetros de construcción es que tiene el Darío Contrera? Porque me están diciendo y que se llevó esa construcción. Unos 1.500 millones de pesos. No, y eso se alargó. Ah, no, eso tiene que tener medio kilómetro de construcción seguro. No, muchachos, eso se alargó y se alargó y se alargó. ¿Sabes lo que se llama? Un barril sin fondo. ¡Anda diablo! Pero hay que quererlos así, porque es el cambio. El cambio que el pueblo quería. No, 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 es que no estamos hablando del cambio. Estamos hablando de la construcción que hicieron los otros en el Darío Contrera. Porque quienes inauguraron eso, luego fueron estos. Pero claro, con un presupuesto que había creado el que salió. Y lo ampliaron. Yo quisiera saber. Y lo ampliaron. Yo quisiera saber qué me van a decir los que venían a hacer firmación y a Santiago del Cabral y va. Y cuando eso lo termine, yo no sé cuándo. Y los de aquí de Santiago que hacían firmaciones también y hacían reportajes y va. ¡Habla! ¡Epa! ¡Saludos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! El negocio más bueno de allá son las AFP. Vea, yo tengo 800 mil pesos. Ya yo ya no estoy en el país, ustedes saben que en Estados Unidos. Ese dinero me lo van a dar. Cuando yo tenga 65 años... Perdóname, ¿cuántos años tú tenías cuando comenzaste a cotizar? Hermano, hermano. Quédense con ellos. ¿Cuántos años tú tenías cuando comenzaste a cotizar? Yo tenía como unos 22 años. Ah, no, pues está bien. Ah, no, pues ya eso te lo van a dejar. Así te lo van a dejar a tu cuarto completo. Ahora, si tú no estás trabajando en el país, óyeme, imagínate. Yo no voy a vender 200 mil pesos en esos cuartos nunca. Maestro, oye. Deme 500 y quédense con nosotros. No, no, te lo dan completo. Ellos le dan su dinero. Si usted no está trabajando... Pero, mi amor, escucha para que aprendas. Escucha por la tele. Sí. Si usted no está trabajando ya, no tiene fuente de ingresos, usted puede ir a la AFP y le devuelven su dinero. Somete. Coge lucha. Toda la lucha de niña veneno. ¡Hola! Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué? Habla. Yo aquí en Jacagua. Adelante, Jacagua. ¿Qué pasa en Jacagua? No, en Jacagua pasa de todo. Yo lo que quiero decir es que yo andaba ayer para la línea noroeste hasta la Jabón. Y manden a alguien para que cuente los hoyos que hay de Montecriti hasta Navarrete. Manden a alguien a contarlo. Y si no hay más de un millón de hoyos, pero no hoyos no en Cueva, Cueva, que da pena. Ya eso está señalizado. Dicen que lo terminaron para allá abajo. Ah, pues tú no cogiste la carretera, la carretera Mao entera. Porque mire, yo que transité esa zona, eso es un desastre. Para mí no existe obra pública para allá abajo. Yo no sé si a Sosa que le corresponde esa zona. No, no, Santiago. Pero Santiago, ¿no? Pues eso está ahí mismo. No, Santiago. Lo de Santiago hay otro allá. Porque cuando tú cogiste de Navarrete para abajo, oye, tú cogiste de Navarrete para abajo, prepárate. Aparte de todos los policías acostados. No, 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 prepárate. Y cuando tú entras Mao, de ahí para allá, prepárate. Mire, estamos bien. Eso hay que agradecérselo a los gobiernos del PLD y al gobierno del PRM que todavía nos prestan. En el día de hoy somete, no hay una aprobación, una aprobación de 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. 200 millones de dólares más. Felicidades a estos gobiernazos. No está sobrando dinero. Digo, no nos sobra, nos rinde porque hay que ser claro. El gobierno no le gusta trabajar con pesos. No, no en dólares. Es verdad. Eso es Dios, dos pesos. Al gobierno no le gusta trabajar con pesos, está manejándose con dólares. Y oiga el título del préstamo. Para apoyar la respuesta de emergencia y necesidades de recuperación tras los efectos del huracán Fiona. Pero vengan acá, malditos. El huracán. Y ustedes no acaban de decirle a este pueblo a fin de año que gastaron 19 mil millones de pesos. 22 millones. Para las calamidades de Fiona. 19 mil millones de pesos en Fiona. Y ahora 11 mil millones de pesos más para Fiona. Es que ese es el pretexto para coger el préstamo. Dios mío. Eso es un pretexto para coger el préstamo. Pero peor son los que están en el Congreso Nacional. Los llamados representantes de este pueblo que no son representantes en nada. Entonces ese tipo de individuos. Pero le sobran los cuartos. Que es lo que le está sobrando nada. Óigalo ahí donde lo dice. Dele, señor director. Que es lo que le está sobrando. Dele, si lo tiene ahí. Y nos asombramos de estas instalaciones. Y inmediatamente decidimos. Entonces llamar. Mandamos. Yo le dije, vaya a donde es Rafa. Y vamos a empezar a trabajar. Y vamos a eficientizar estas instalaciones. Como lo hemos hecho y lo estamos haciendo. En la gran parte de la administración pública. Eficientizando los recursos. Cuando usted le escucha lo que se invierte aquí. Son inversiones que. Por eso muchos de los amigos de la oposición dicen. No, que se está invirtiendo. Poco en inversiones. Que no es así. Y ya lo presentó. Y lo presentaremos esta próxima semana. En las inversiones de capital que tenemos en nuestro gobierno. Lo que pasa es, señores. Que yo no sé por qué. Pero a nosotros nos brinde el dinero. Nos brinde el dinero. 260 millones para Ética. Y ahora. 200 millones para Fiona. Y Fiona no le dimos 19 mil millones de pesos. A fin de año. Pero mira lo que decía Farideh Raful. ¿Qué dijo Farideh? Porque Farideh Raful también está ahí bailando. ¿Cómo va a ser? Déjale, déjale a Farideh. Que usted la tiene ahí a Farideh. Nos ha tocado en el Congreso Nacional. Aprobar financiamientos. Yo que he sido una crítica de los financiamientos. Y yo fui una crítica de los financiamientos. Del PLD. Y levanté mi voz en todo momento. Para alertar. Que se estaban tomando préstamos. Que no se sabían para qué era. He levantado mi mano para aprobar financiamientos que ahora sí sabemos para qué son. Y que la CAS ha fungido como órgano ejecutor de alguno de ellos. Porque sabemos el trabajo de transparencia que están llevando a cargo. Y lo hemos hecho porque hemos visto en estos dos años y medio a una CAS diferente. A una CAS que está trabajando para dignificar la vida de los municipios y del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Eso es cambio. Esa es la transformación que estaban esperando los ciudadanos del Distrito. Ese es el cambio que te ofrezco, decía Luis Sabinader y el PRN. Déjeme decirle. Ahí está el cambio. Brevemente. El gobierno, dice el titular de uno de los periódicos impresos y digitales, gobierno gastó más de 19 mil millones de pesos en compra de emergencia por Fiona. El dinero fue invertido por medio de 67 compras de emergencia ejecutadas a través del portal transnacional. ¿Y cómo puede pasar entonces un préstamo de 200 millones de pesos más para Fiona cuando el Estado invirtió 19 mil millones de pesos en 67 compras y contrataciones? Qué bonito, Luisito. Qué bonito. Hola. Explícame eso. Hey, ¿cómo estás? Bien. Tú no te diste cuenta que el dinero del Estado no más le gusta en dólares. ¿Y por qué tú crees que le rinde el dinero? Ah, por eso. Tú no ves que el único dinero bueno es el del Estado. El de ellos no sirve. Porque tú no ves, Luis Sabinader, que llegó con la cara toda picada y ya está nuevecito. Y Danilo con una rasquiña y también está limpiecito. Llegó con rasquiña y dijo, ¿cómo es que le llaman a eso? Eso era una alergia. No, no, eso no es una alergia. Lo de Danilo tiene un nombre, pero él se lo fue a tratar a Miami porque los hospitales de aquí y la clínica estaban al mismo nivel. No hay dermatólogos. ¡Hola! Habla. Se lo va a tratar Miami. ¿Con quién? El pueblo no se acordaba que le han cogido 19 mil millones para Fiona y ahora le vamos a meter 11 mil más. Ustedes tienen que quedarse callados. No, callados no. Con nosotros no. No, no para la explicación. Con nosotros no. Es así. 19 mil millones más 200 millones de dólares más. Qué bonito. Y Fiona no hizo nada, casi aquí. ¡Hola! José, ¿sabéis? Sí, señor. Un santiaguero en Bávaro. ¿Cómo están ustedes? Bien. José, esta desgracia de la AFP se la debemos nosotros al ladronazo de Dios mío. El ladronazo de Dios mío. AFP. Es la AFP. Los públicos, alianza público-privada. Sí, y estos diputados y estos senadores se están beneficiando de eso. Por eso es que no quieren aprobar nada de eso. Tuviste el grupo que arrancó, el grupo que arrancó para Fitur. Y que a garantizar el marco jurídico a esas inversiones, ese grupo de sinvergüenzas. Es el que llamó de Estados Unidos. Es que no va a haber un peso más, ni nosotros tampoco. En cualquier momento acabamos con esa mafia de las AFP. Cuando el pueblo toma las calles. No, cuando el pueblo coja las armas, los tanques de guerra. Hola. Hola. Sí, Carlos. Adelante, Carlos. Dale, hermano. Adelante, Massachusetts. Tira para adelante. Oye, yo me siento indignado con ese presidente que está allá, Luis Abinader. Pero ¿y cómo va a ser si tú votaste por él? No, no me da ni. Dios mío. No, yo, acuérdate que yo llamé una vez y dije que yo soy ranfista. Ajá, que tú eres ranfista. Y usted puede pasar al PND, porque imagínate. Tú eres ranfista. Acuérdate, que hace mucho lo primero. Sí, yo soy indignado. Y también de Trump. Ok, hermano. Otro ranfista más. Qué bien. Quedan pocos. Él vino para la alta gracia. No lo dejan entrar. Pero como él no estaba en política, no dejó votado. Hola. Buenas, David. ¿Tú sabes por qué está presionando los niños en los cuartos? ¿Por qué? Él no está hablando de los cuartos del gobierno. En los cuartos de la fábrica de cemento B, que estaba a los 20, que me llegó a los 15 y medio. Eso no es de él, esa fábrica. A 550 de la familia. Soy de la familia Abinader. A 550 está la funda. Él encontró a 280, creo, la fundita de cemento. Es que hay problemas. Es verdad. Sí, con la materia prima. Hay muchos problemas con la materia prima. Habla. Cuántas vainas. Hola. Buenas. Buenas. Capitán pensionado. David, José. Tira para ti, capitán. Tira para ti, capitán. Tira para ti, capitán. Pregúntale al presidente. ¿Por qué a nosotros, pensionados, no se nos ha dado nuestro dinero? Si yo vamos a tener un año y pico. Y le sobra el dinero al gobierno. Le sobra el dinero. Si le rinde. Oiga, aparecemos mucho al 2024 y 2025 que nos van a entregar el dinero. Oiga, y le sobra el dinero. Explíquenme eso ustedes ahí. Háganme el favor. No hay manera de explicárselo, capitán. Bueno, capitán. Hemos buscado la manera y no hemos podido. Hola. José David, José David, José David, José David, José David, no se prenda porque tengo cuatro iPhone en línea. ¿Y de dónde tú sacaste esos cuatro? ¿Cuántas empresas tú tienes aquí en el país? Un cuatro iPhone y todito con recarga. Ahí se le está yendo bien. Un 14. ¿Cuatro iPhone 14? ¿Cuatro iPhone 14? José David. Coño, pero tú tienes que ser mi hijo. Tú tienes que ir a un pozo petrolero, un pozo lado para allá. No, no. Eso no está. Eso lo coge uno. Ya aquí te dan crédito y te lo ponen ahí. Maestro, y te va a ir ya con cuatro iPhone sin necesidad. Dale. Miren, José David, allá miren, en el Fiona se gastaron unos chelitos para mantener, ponerle zinc, ponerle muchas cositas. Hermano, óigame, 19 mil millones en zinc y madera se fueron ahí. En zinc y madera. Hay que ser en calle. Hay que ser en calle. ¿Cuál es puente? Si los puentes de Licea que se derrumbaron están ahí sin construir todavía. Y el de La Vega ahora es que le están metiendo mano. Y el de Cangrejo todavía no lo han terminado. ¿Desde qué puente que usted me está hablando a mí? Y además, para los puentes y las carreteras, hay un presupuesto de obras públicas. En el Ministerio de Obras Públicas. Hay un presupuestazo multimillonario, déjense de eso. Primero lee antes de llamar para acá, para que no te jodas. Desayuna y a esta hora puede comenzar a almorzar. Y si quieres la avena, te la bebe a las cinco de la mañana, para que te haga la digestión, para que no te haya problema con eso. ¡Hola! Buenas, buenas. Le habla Carlos de Filadelfia. Adelante, Carlos. Señores, señores, que Dios los bendiga. ¡Qué programa, qué programazo! ¡Bile este programa, Carlos! Dominicanos del exterior. Pero déjame decirte una cosa. Señores, la señora que mandaron para el pasaporte, fue la misma señora de los tres fraudes de la Navidad. Que se han cogido en los cuartos de los regalos que le dan a la gente. La esposa de Pacheco. Esa señora es una truquera. Esa señora no va a hacer nada. Esa señora no va a hacer nada. Esa señora va a seguir el mismo libreto que tiene Aminadel, entregarlo todo. Ahorita van a poner el pasaporte, un fideicomiso también. Eso es lo que quieren, eso le vente. Doña Milagro, por favor, suéltese para ahí, Doña Milagro. Usted tiene una empresa junto con Aminadel en Pedernales. Quieren quedarse con Pedernales. Leónel tiene todo el este, todo el este de Leónel. Ahora ustedes quieren quedarse con Pedernales. Gracias hermano, llama siempre. Llama siempre. Me dice el doctor que aparte del presupuesto de obras públicas, tenemos los peajes. Que los peajes, ¿cuál es lo que se recauda para eso? Para la reparación de las avenidas, las calles. Yo le voy a decir algo a usted. Las autopistas de este país. Yo le voy a decir algo a usted. Una mujer tan seria como Maricela Álvarez. ¿Qué dice? Ahí le estaban entrevistando a José Peguero. Maricela Álvarez dice. ¿Qué dice? Que la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, ha hecho un gran trabajo como legisladora. Pero que sectores, hasta de su propio partido, se han encargado de hacer un trabajo para desacreditarla. Esa se desacredita sola. Maricela, usted es una mujer seria y el país la quiere y la respeta. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay momentos que hay que guardar silencio. Ah, exacto. Hay momentos que hay que meterse la lengua para atrás. En el arco del triunfo. Allá mismo, paquiarla. Donde no le dé el sol. Con todo el respeto. No, no, no. Y el cariño que le tenemos. Eso es con cariño, doña. Porque hay un problema, Maricela. Cuando Farideh estaba en la oposición, criticaba hasta un peso que cogía el PLD. Yo no sé si para robárselo, para lo que usted quiera. Pero como ahora Farideh nada más eso levanta la mano y no dice nada. Y no se opone a ningún préstamo. Por ejemplo, ese de 200 millones y el de 60 millones de dólares. Dice para transparencia de ética. Que transparencia del diablo. Si Milagro Sotibó no le ha rendido todavía ningún informe a este país de los más importantes casos que ha sometido de su gente del Partido Revolucionario Moderno PRM. ¿Dónde están? Que lo haya llevado al PETCA. ¿Dónde están los casos? Que aquí se ha descubierto problema en las instituciones públicas. Porque las investigaciones y se han filtrado informaciones. Y los medios de comunicación han jugado su papel. Pero no porque ética gubernamental. Y alguna gente seria en las instituciones. Porque hay gente seria. Que ve que el robo es tan vulgar, tan rastrero. Que dice, eso me va a afectar a mí. ¿Y qué hace? Lo hace público. Pues se lleva el diablo al otro. Y el mismo compra y contrataciones. Que en su momento he hecho la licitación no procede. Ahí hay un... Y se comienzan a descubrir situaciones. Lo dice tarde, sí, Carlos. Pero por lo menos lo está diciendo. Lo dice tarde. ¡Habla! ¡Habla! Bueno, bueno. José, lo que yo quiero expresar es... Mi nombre es Gregorio. En un momento compartimos ahí en el Banco Reserva. Cuando hagamos dos minutos. ¿Te acuerdas? Mira, yo lo que quiero es hacerme una pregunta. Si me lo permite. Adelante. Dale, dale. Con respeto. El gobierno siempre, con esos préstamos, está bien. Pero entonces yo me pregunto. ¿Por qué una sola vez no le coge con el pueblo que fue quien lo puso ahí? Y que todos los gobiernos, la mayoría, se olvidan del pueblo. Y el pueblo tiene un conocimiento muy amplio y muy grande. Anteriormente, existe muchos ignorantes que cogen 500 pesos y 300. Pero esta vez no es así. Al PRD que lo piense bien y lo analice. Porque la forma de gobernar, yo tengo 60 años, es algo desastroso. Yo espero que realmente tenga unas buenas experiencias. Y como que le coge para reparar calles 10 veces, para edificios, y todos esos préstamos hoy en día, ¿qué está haciendo? Que por favor, lo coja para el pueblo. Porque es más fácil tú irte a una finca y pasar una calle entera que nadie te esté vigilando, como lo dice José. A tú ponerte en el pueblo, en el centro, que te estén viendo lo que tú estás haciendo. Y ellos mismos te aprueban lo que tú estás haciendo y se está viendo. Claro, y no hay que poner publicidad ni nada tampoco. Eso es verdad. A veces gastan más en publicidad que lo que vale la obra. David. Óyeme, gastan más diciendo que la van a hacer y que la están haciendo que lo que cuesta la obra. Claro, pero lo peor de todo eso, mire, 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 mire amigo, usted que llamó ahora. Lo que más llora ante la presencia de Dios es que cuando un gobierno habla de hacer un cambio, si usted quiere ver si es verdad que han hecho el cambio, váyase a los medicamentos, a las boticas populares donde va la clase media y baja de este país. El que no tiene cuarto para comprar medicamentos buenos, caros, de laboratorios reconocidos, se va a las boticas del pueblo a las boticas populares. ¿Usted sabe por qué? Porque las boticas populares, ¿qué es lo que venden? Medicamentos de segunda. Genéricos. Genéricos, son medicamentos de segunda. No son malos, pero no son tan buenos como los buenos, de verdad. Pero ¿cómo tú me dices a mí que un Estado es capaz de mandar medicamentos de segunda a una botica popular? Es lo peor para el pueblo. Donde sabe que la vida tuya de la enfermedad que tú tienes no se va a alargar con unos medicamentos que no te van a dar las respuestas que tienen que darle a la enfermedad. Para el pobre es lo peor. Para el pobre es lo peor. Pero búscate la caja que te mandan en Navidad, ¿qué es lo que te dan? Pica pica. Espagueti. Arrón malo. Codito malo. Y habichuela mala. Pero hay que ayudar a un compañerito para que se haga más rico. Entonces, al pobre lo que le dan es basura. Y cuando el pobre vea, siga viendo todavía que los políticos le mandan basura, vaya, deténgase, no vuelva a votar por ese individuo. Porque ese individuo no le está dando a usted el valor que usted se merece como ciudadano. Le está dando basura. Basura. Eso es como un padre de familia que se pasa el día entero trabajando. Ajá. Cuando llega a su casa al mediodía cansado, desbaratado, se da un baño y se sienta a la mesa. Y la esposa lo espera con un ching de arroz con espagueti rojo. O lo espera con unos plátanos con huevos revueltos. Arroz blanco con espagueti rojo. Que no es por gusto, sino por necesidad. Y ese hombre matado trabajando, llevando los cuartos. Mi amor, ¿qué yo te dejé? Porque, ¿qué es lo que usted me puso aquí? Eso es lo que usted se merece. Come y cállese. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Hacemos pausa. Regresamos en un instante. Este es el programa. Hay que chupárselo. Chin, la chin, pa' que le dure. Si le falta valor. Por favor, miren. Ya está rebosado y botándose. Dele pa' acá. Cojan que aquí queda mucho. Vamos ya. Dale.